En ese sentido, nosotros estamos utilizando la organización territorial, tenemos las 15 parroquias, 4 cuadrantes, 60 sectores, y estamos organizando la distribución del servicio de agua potable, producto del plan de contingencia de cisterna, que se está abordando gracias al accionar inmediato de nuestra Armada Nacional Bolivariana, quien ha enviado buques hacia Paraguaná, cada seis horas está llegando un buque, unos con 300 mil, otros con 400 mil litros de agua, y esto ha permitido activar un plan de cisterna para llevarle el agua potable a nuestra comunidad. Asimismo, se están empleando las plantas desalinizadoras que nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro ordenó que se adquirieran meses pasados, y que actualmente estamos en plena instalación y estamos acelerando la instalación de dichas plantas para que ellas se utilicen también como puntos de llenadero para llevarle al público en general la distribución.